Bueno, ya estamos aquí llegando al aeropuerto para poder embarcar todos los víveres en la avioneta y dirigirnos rumbo a Manaví, mi gente. Gracias aquí al compañero también, chocero de volante, que se está prestando para esta bella labor hoy día. Así que Manaví, ya vamos a hacernos presentes. Bueno, mi gente, aquí estamos. Nuestro camión ya va a comenzar a ingresar a la parte de acá, donde vamos a comenzar a desembarcar toda la avioneta y nos vamos rumbo para la bella ciudad de Manaví. El combate es ahora haciéndose presente, pues toda la gente ya está aquí, son las personas que están embarcando todos los víveres. Hoy ya nos encontramos casi listos para embarcar el avión y poder ir a hacer esta ayuda humanitaria. Qué bueno, Manaví lo necesita, unidos por este acto de solidaridad. Manaví te necesita, aquí estamos. Como podemos ver el avión donde llegamos, se comenzó a descargar todos los alimentos que transportaba para poder ser recolectados y entregados a las personas que necesiten. El combate es Ecuador, combate es Manaví, combate es Esmeraldas, combate es toda esta tierra maravillosa. Todo el mundo se está uniendo a esta obra solidaria, por Manaví, por Manta, por todos los cantones que están sufriendo ahora. Así que igual también combate se hace presente, con Roski, el rapero Manava, y bueno, todas las personas que están aquí, de una u otra manera colaborando y contribuyendo con esta labor humanitaria. Aquí estamos con Yimar. Yimar, también tuviste la oportunidad ayer de estar muy de cerca donde fue la zona de la catástrofe. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó cuando llegaste? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué viste? Dome, ¿cómo están? Buenas noches a todos. La verdad, estuve en Manta, fue algo muy difícil ver todo esto, todo lo que está pasando allá. Es complicado un poquito llegar a las zonas donde están las personas que más necesitan, pero ahí hicimos. Con mi familia nos quedamos hasta las 3 de la mañana armando funditas de víveres para poder repartirlos hoy. Así mismo nos levantamos 7 de la mañana y mediante un carro pequeño comenzamos a repartir a la gente que está acampando en las veredas, que están en los parques, que necesitan. Entonces íbamos entregando. Yo le quiero hacer un pedido a la gente. Yo sé que es muy difícil mantener la calma, la desesperación es grande, pero sí quiero que cuando vean gente que llegue con ayuda, no solo nosotros, sino gente que llegue con camiones a ayudar, que se calmen, que hagan un poquito de conciencia y digan, ¿sabes qué? Si nos organizamos recibimos todos, porque muchas veces no se puede entregar esta ayuda no porque no queremos, sino que la gente se aglomera, se vienen al camión y se complica la entrega. Entonces uno tiene que resguardar lo que es la seguridad del camión, de los productos y queremos que en realidad le llegue a la gente que lo necesite. Entonces yo le pido a la gente que tome un poquito de conciencia. Yo sé que es muy desesperante, pero que lo podemos hacer. Organizado podemos hacer que cada cosita que necesiten le lleguen. Cada persona que necesita algo se acerca a camiones y dice, yo necesito esto, lo de acá, mi familia. Y se puede hacer. Yo lo hice hoy, de una manera organizada se pudo hacer. Es muy complicado lo que se está viviendo allá. Jimar, tu familia, toda tu familia, porque no solamente tienes familia en Manta, tienes familia en otros sectores de Manaví. ¿Están bien todos? Sí, gracias a Dios, solo es daños materiales, pero mi familia estuvo ahí ayudándome porque RT se me mandó con un camión para Manta y mi familia colaboró. Nos quedamos, como te digo, hasta las 3, 4 de la mañana y a las 7 otra vez ayudando, repartiendo. Yo me tuve que regresar lastimosamente porque quería seguir allá, porque es complicado regresarse por el tema de transporte. Hubo una oportunidad de regresar y me vine. Pero dejé organizado para que se puedan hacer terrenas de comida para poder entregar a la gente que está durmiendo. ¿Tú ves la gente que está durmiendo en las calles, hace carpitas, con dos palitos, con sábanas encima, colchones, niños en el piso? Es muy difícil. Sí, la verdad es que la situación es sumamente difícil y rescato algo y creo que tiene mucha razón, Jimar. Es verdad, me imagino que la gente está desesperada, la gente necesita comer, pero hay que mantener la calma y tratar de estar lo más organizado posible para que la ayuda llegue de la forma adecuada, que se pueda organizar. Todos pueden ser beneficiados de esta ayuda, absolutamente todos, pero hay que mantener la calma. Vamos a ver el video de Jimar en Manta.